Estás escuchando el canal de Puro Despecho La Mejor Música Desde hace tiempo estoy notando en ti algo raro No eres la misma que a mi vida un día llegó Ya me responde con tres piedras en la mano Si te reprocho pones cara de varón Por nuestro hogar no te preocupas ni siquiera Por nuestros hijos no hay respeto ni hay amor Sales de casa y hay noches que no regresas Luego me brindas una iniqua explicación La incertidumbre de tu infamia no es en vano Desde la noche que a tu fiesta yo invité Aquel vecino quien te dio el mejor regalo Y desde entonces solo escucho el nombre de él Abandonaste los quehaceres de la casa Pintoreteada no te apartas del balcón Porque allá al frente vive el gallo que te canta Porque llegaste a lo más vil del deshonor Si aquel galán es el desvelo de tu vida Ya lo nuestro es una página de ayer Haz tu maleta y te me espantas enseguida Aquí no hay casa y menos cama pa' una infiel Lógrame ahora que aún estoy en pleno juicio Porque mañana tal vez pierda la razón Y te compensé con el pago merecido Y en mi arrebato no sé qué pueda hacer yo Yo creí que contigo Yo creí que contigo a mi lado Nunca iba a conocer las penas Y al tener lo que yo amaba tanto Encontraba una vida más bella Pero todo me salió al contrario Pues tu amor fue un tremendo problema Ya te burlaste de mí Y estabas pensando burlarte otra vez Quieres volverte a reír Hazlo si tienes por qué Piensas que porque te amé Me verás corriendo otra vez Me verás corriendo otra vez tras de ti Vas a tener que entender Que sin ti también puedo vivir En lo poco que tú me brindabas Vi lo mucho que en contra me hiciste Descubrí que tú eres de dos caras Vete al diablo si quieres fingirme Despreciarte no más me faltaba Despreciarte no más me faltaba Pero sin amor también se vive Ya te burlaste de mí Ya te burlaste de mí Ya te burlaste de mí Y estarás pensando burlarte otra vez Quieres volverte a reír Hazlo si tienes por qué Piensas que porque te amé Me verás corriendo otra vez tras de ti Vas a tener que entender Que sin ti también puedo vivir Música 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 Tres engaños al hombre condenan A vivir en la fría soledad Los tres pronto al abismo nos llevan Por desgracia es la cruel realidad La amistad es pura hipocresía La mujer una falsa ilusión El dinero es una fantasía Tres engaños para el hombre son Música ¡Ay! ¡Qué maldita realidad! ¡Oliver Montana! Música En el mundo existen tres verdades El nacer, el vivir y la muerte Si hay dinero hay amor y amistades Si no lo hay te abandona la suerte Yo lo digo con mucha experiencia Que uno vale según lo que tiene Con dinero se compra conciencia Hay amigos, amor, si conviene Tres engaños al hombre condenan Tres engaños al hombre condenan A vivir en la fría soledad Los tres pronto al abismo nos llevan Por desgracia es la cruel realidad La amistad es pura hipocresía La mujer una falsa ilusión El dinero es una fantasía Tres engaños para el hombre son Música 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 A mi triste corazón Nada lo consuela Deseándole ayudar Le dije no llores Le dije no llores Él me contestó Por ella sufro Yo sin su amor Soy un vagabundo Y mi corazón Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez no hallarás Un amor De verdad Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien No sepa amar Música Cántale charrito Música A mi triste corazón Quisiera explicarle Quisiera explicarle Que en el amor A veces se pierde Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez no hallarás Un amor De verdad Y mi corazón Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien No sepa amar Y mi corazón Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez no hallarás Un amor De verdad Y mi corazón Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien Lo sepa amar Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Por tiempo Por tiempo indefinido Pon a prueba Mi cariño Lánzalo por los mares De la vida Humillalo Humillalo de forma dolorosa Que el siempre Te dará muchas caricias Pon mi cariño a prueba Como quieras Verás que siempre Siempre será fiel Entre los espinales Y el desprecio Y las humillaciones Que le des Este cariño Mío Es solo tuyo Yo mismo No lo puedo remediar Las veces Que he querido Sacarte De mi vida Este cariño Mío Puede más Las veces Que he querido Sacarte De mi vida Este cariño Lo mío Puede más Con mi cariño Con mi cariño A prueba Donde quieras Mételo Entre tus Muchas Ilusiones Verás Que mi cariño Sobrepesa En amor En ternuras Y en pasiones Este cariño Mío Es solo tuyo Yo mismo No lo puedo remediar Mediar Las veces Las veces Que he querido Sacarte De mi vida Este cariño Mío Puede más Con mi cariño A prueba Donde quieras Mételo Entre tus Muchas Ilusiones Verás Que mi cariño Sobrepesa En amor En ternuras Y en pasiones Verás Que mi cariño Sobrepesa En amor En ternuras Y en pasiones París O Arquigtà Con un vie Que mi cariño Que mi cariño Que mi cariño Sonidos Que mi cariño Yo analizando mujeres, a no caer con cualquiera Haciendo cuentas alegres, contigo y quien lo creyera Que de tan buena familia, tu fueras la oveja negra Con tu mirada engañera, cualquier hombre se equivoca Eres divina por fuera, pero por dentro muy loca Lástima ser tan traviesa, con el que besa tu boca Pero lo que asombra es que yo soy discreto Por el que dirán de la gente no temas Aunque tu pronombre corra como el viento A nadie diré quien fue la oveja negra Música Hoy me miras ante el otro Con cara de yo no fui Como si nada supieras Ni conocieras de mi La decisión es muy mía Eso está muy bien así Te llamo la oveja negra Por tu manera de ser Se te olvidó que yo era De ti el pastor y tu rey Y aquí se queda por fuera La que no cumple mi ley Pero no te asombres que yo soy discreto Por el que dirán de la gente no temas Aunque tu pronombre corra como el viento A nadie diré quien fue la oveja negra Nada vale el maldito dinero Pues corrompe la oveja negra Pues corrompe a los corazones Hace poco yo fui millonario Me sobraron los falsos amores Y aquel que me da la oveja negra Y aquel que me daba la mano Era para pedirme favores Mi fortuna se fue de repente Como el agua consume la arena Hoy regreso a mi pueblo querido A contar de la vida su escuela No es un triunfo nadar en dinero Es tan solo ilusión pasajera El triunfo en las manos Es sentir un montón de cariño Un amor que te diga te quiero Y tener centenares de amigos El triunfo en las manos No es diamantes ni el oro que brilla Son amigos que sufren tu pena Y un amor que por ti da la vida Cuántos son los que tienen fortuna Que ni gozan cuidando el dinero La riqueza se lleva en el alma Los valores que son verdaderos El amor, la amistad y el respeto Es un triunfo el que pueda tenerlos El triunfo en las manos Es sentir un montón de cariño Un amor que te diga te quiero Y tener centenares de amigos El triunfo en las manos No es diamantes ni el oro que brilla Son amigos que sufren tu pena Y un amor que por ti da la vida Yo nací sin fortuna y sin nada Desapeando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Y esa gente sentirse dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, panidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Por los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Olíder Montana Y esa gente sentirse dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, panidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Por los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí sin ignorar el llanto No fui a la escuela, yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanzaba un pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Ni hay quien te tienda la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir igual Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le humillo Yo le tiendo la mano al amigo No me he humillo No me he humillo No me he humillo No me he humillo Si mis besos no eran nada para ti Si no llené tu cuerpo con caricias ¿Por qué fingiste así? De mí te lo di todo Y a cambio tú me dejas un triste desengaño Vas a pagarlo en vida Vas a quedarte sola Vas a pagarlo caro Tú me dejas dolido el corazón Y vagando yo voy sin rumbo fijo Como el ave que todo lo perdió Cuando el viento le ha destrozado el nido Qué tragedia conocerte No me enredes vete al diablo que ya Ya no quiero ni verte Música Nada bueno queda tuyo en mi ser Al pasado esos malos recuerdos se los dejaré No sé si recupere No sé si recupere Mi corazón sensible Y pueda amar de nuevo Música Pero será con otra Que si valga la pena Porque contigo a metro Tú me dejas dolido el corazón Y vagando yo voy sin rumbo fijo Música Como el ave que todo lo perdió Música Cuando el viento le ha destrozado el nido Música Qué tragedia conocerte No me enredes vete al diablo que ya Ya no quiero ni verte Música 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 El día en que yo me muera Pa' qué tanto requisito Si alguno siente tristeza Que haga un silencio bonito Que en la caja de madera Yo pueda dormir tranquilo Aquellos que me querían Miraran con desconsuelo Mi pálida es cristalina Y mi cuerpo frío e incierto Yo encabezaré la fila Camino pa'l cementerio Y cuando llegue al momento En que la tierra me trague Yo sentiré los lamentos Tierra y flores en mi carne Y hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a dejarme Música Empieza a correr el tiempo Y yo a entrar en el olvido Quizás una flor y un rezo De un familiar o un amigo Yo sé que un día mi recuerdo No traerá calor ni frío Al fin y al cabo la vida Es camino hacia la muerte Todo aquel que la transita Así vaya lentamente Seguro que la termina Y al final Dios y su suerte Y cuando llegue al momento En que la tierra me trague Yo sentiré los lamentos Tierra y flores en mi carne Y hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a dejarme Música Cuando te veo por las mañanas Oigo en tus labios tu dulce voz Siento en mi cuerpo Siento en mi cuerpo una fuerza extraña Y más palpita mi corazón Quiero que sepas que te respeto Y te valoro como eres tú Tu amor ha sido mi predilecto No existe otra mejor que tú A mi Dios Por tu cariño siempre le pido El que es tan bueno y verdadero Por tu amor Me siento ciego y bien perdido Escúchame yo te soy sincero Corazón Corazón tú la elegiste Corazón tú la elegiste Corazón tú la elegiste En un apuro En un apuro tú me pusiste Pa' conquistarla como harás tú Hoy de mis labios has escuchado Lo que en verdad yo siento por ti Lo que es un hombre enamorado Mi corazón se inclinó por ti A mi Dios Por tu cariño siempre le pido El que es tan bueno y verdadero Por tu amor Por tu amor Me siento ciego y bien perdido Escúchame yo te soy sincero A mi Dios Por tu cariño siempre le pido El que es tan bueno y verdadero Por tu cariño siempre le pido Por tu amor Me siento ciego y bien perdido Escúchame yo te soy sincero Si me puedes querer como soy Con los tantos defectos que tengo La pobreza es mi mundo exterior La riqueza la llevo por dentro Las promesas de un mundo mejor Es lo que yo no puedo ofrecerte No aparento de lo que no soy Tu veras y así puedes quererme Si te ofrezco tan solo mi amor Y que más yo podría ofrecerte En mi pecho tengo un corazón Y una vida no más pa' quererte Si me puedes querer como soy Muy humilde y sincera es mi oferta Si pudiera darte algo mejor Hasta el mundo mi amor Yo te diera Pero entre la pobreza nací Ojalá que así pobre me quiera Si te ofrezco tan solo mi amor Y que más yo podría ofrecerte En mi pecho tengo un corazón Y una vida no más pa' quererte Si te ofrezco tan solo mi amor Y que más yo podría ofrezco tan solo mi amor En mi pecho tengo un corazón Y una vida no más pa' quererte Música A tu piel Porque la dejas siempre con gas De querer, de amar, de alimentarse Música Si un amor Necesita nutrirse De placer, con caricias Con besos, sonrisas Música Para poder vivir Música Sin embargo Sin embargo A pesar Del ayuno constante Y a pesar De sentirte distante Música Mi cuerpo espera Tus noches de entrega Y de felicidad Música Me necesitas Se te nota Mi amor No lo niegues Es tan fuerte Lo que por mí sientes Música Hasta mirarte Para descubrir Que te hago muy feliz Música Me soy fiel A tu abstinencia A tu inconsciencia 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 Hasta cuando Este injusto Castigo Música Es absurdo Que cambies conmigo Por un simple motivo Olvídalo Música Pienso en ti Piensa en mí Te adoro Te adoro tanto A pesar Del ayuno Constante Y a pesar De sentirte distante Música Mi cuerpo espera Tus noches de entrega Y de felicidad Música Te necesito Me hacen falta Tus besos ardientes Música No me niegues Lo que por mí sientes Música Ven a mis brazos Hagamos las paces Démonos amor Música Música En otro tiempo Que por ti lloraba Música Y no compadecías Mi dolor Música Ahora que de ti Nada esperaba Música Ya para que me ofreces Tanto amor Música Música Que vientos te traen A estas alturas Música Me sorprende Que te acuerdes De mí Si lo que me faltó Por tanto tiempo Que más se podía Esperar de ti Si estás buscando La forma de tenerme Que vas a hacerme Cambiarte parecer Ya ocuparon Tu lugar Y hasta la muerte Me verás En los brazos De otro querer Música 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 Tal vez creíste Que yo nunca te he olvidado Mientras tanto Me tuve que resignar Música Y volviste Cuando ya ni en ti Pensaba Música Lo siento mucho Ya ocuparon Tu lugar Música Música Si estás buscando La forma de tenerme Música Que vas a hacerme Cambiar de parecer Música Ya ocuparon Ya ocuparon Tu lugar Y hasta la muerte Me verás En brazos De otro querer Música 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 No me imagino Dándole besos A otros labios Si los tuyos Son los que quiero besar De lo prohibido Sé que jamás Podría vivir Lo que he vivido Si no es contigo Si no es contigo Siempre he querido Que sea tu dulce voz La que a cada mañana Me acaricia Al despertar Como te explico Que yo a mi vida No le encontraría sentido Si no es contigo Si no es contigo No quiero ni saber Lo que se siente Enamorarse No creo que esa dulzura Yo la encuentre En otra parte Porque aunque llegue Alguien Sé muy bien Que iba a extrañarte Si no es contigo Ven dime por favor Que voy a hacer Con estas ganas Si tu ya sabes Que solo a tu lado Se me calman No pidas Que algún día Yo te arranque De mi alma Si no es contigo No quiero nada Siempre he querido Que sea tu dulce voz La que a cada mañana Me acaricia Al despertar Como te explico Que yo a mi vida No le encontraría sentido Si no es contigo Si no es contigo No quiero ni saber Lo que se siente Enamorarse No creo que esa dulzura Yo la encuentre En otra parte Porque aunque llegue Alguien Sé muy bien Que iba a extrañarte Si no es contigo Ven dime por favor Que voy a hacer Con estas ganas Si tu ya sabes Que solo a tu lado Se me calman No pidas Que algún día Yo te arranque De mi alma Si no es contigo No quiero nada Sé que me tendrás Que recordar En cada esquina Recordando Aquellas horas De pasión Sé que llorarás Por mi partida No podrás olvidar Los minutos de amor Que te di un día No podrás olvidar Los minutos de amor Que te di un día Me verás Me pensarás Me recordarás Toda la vida Y mañana No te dejo Regresar A entrometerte De nuevo Aquí en mi vida Y mañana No te dejo Regresar A entrometerte De nuevo Aquí en mi vida Como castigo Como castigo Tendrás Otro hombre Y un nuevo calor Cuando despiertes No me encontrarás Maldecirás Y llorarás Tu gran error Cuando despiertes No me encontrarás Maldecirás Y llorarás Tu gran error Me verás Me pensarás Me recordarás Me recordarás Toda la vida Y mañana No te dejo Regresar A entrometerte De nuevo Aquí en mi vida Y mañana No te dejo Regresar A entrometerte De nuevo Aquí en mi vida Como castigo Tendrás A otro hombre Y un nuevo calor Cuando despiertes No me encontrarás Maldecirás Y llorarás Tu gran error Cuando despiertes No me encontrarás Maldecirás Y llorarás Tu gran error Música Te va a doler cuando no estés conmigo Lo vas a ver cuando te hagan llorar Vas a extrañar todito mi cariño Que por tus errores no supiste valorar Recordarás mis besos y caricias Cuando no encuentres en él lo que hay en mí Te va a doler pero será tarde Va a remediar el amor que yo te di Si estás con él verás que te hago falta Extrañarás mis noches de pasión Puedes llorar pero será tarde No quiero más migajas de tu amor Me llevarás prendido allá en tu pecho Seré tu sombra cuando hagas el amor Te va a doler saber que estoy tan lejos Para saciar tu cuerpo de pasión Recordarás mis besos y caricias Cuando no encuentres en él lo que hay en mí Te va a doler pero será tarde Va a remediar el amor que yo te di Si estás con él verás que te hago falta Extrañarás mis noches de pasión Puedes llorar pero será tarde No quiero más migajas de tu amor Si estás con él verás que te hago falta Extrañarás mis noches de pasión Puedes llorar pero será tarde No quiero más migajas de tu amor No quiero más migajas de tu amor Yo no me salgo ni hoy ni mañana Apunte trago Aunque tenga que beber todo un año Esa mujer que me hizo tanto daño De aquí del pecho tengo que sacarla Voy a beber, a beber y a beber Hasta que no sienta nada por ella Por eso amigo me vuelve a traer Un trago no, tráigame otra botella Por eso amigo me vuelve a traer Un trago no, tráigame otra botella Se fue con otro Aun sabiendo que mucho la amaba Me dejo solo, tráigame otra botella Me dejo solo, por eso estoy aquí en esta cantina Tratando de sacarla de mi vida Y se me pasa esta maldita Voy a beber porque yo a esa mujer Aunque la quiera no voy a buscarla Y que a mi lado no intente volver Porque no puedo jamás perdonarla Y que a mi lado no intente volver Porque no puedo jamás perdonarla Si es que tomando a esa mujer Un día de estos la olvido Por eso sirva Haz agua ardiente y siéntese conmigo Y si en la mesa me quedo dormido Cierre la puerta y mañana seguimos Voy a beber, a beber, a beber Hasta que no sienta nada por ella Por eso amigo me vuelve a traer Un trago no, tráigame otra botella Por eso amigo me vuelve a traer Un trago no, tráigame otra botella Música Música Nadie es eterno Ni teniendo en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Pelen por los que se quedan Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver ¿Qué sería de mi vida? Si tú me dejaras ¿Qué sería de mi vida? Si tú te marcharas ¿Qué sería de mi vida? Amorcito de mi alma Yo te juro que todo Para mí terminaba Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podría soportarlo Si naciste en mi vida Para que yo te amara Te amaré hasta la muerte Aunque me condenaras Y hasta la miel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos conje el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podría soportarlo Olíder Montana ¡Puro corazón! Y hasta la miel amarga Cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego Se nos conje el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas El día que tú me olvides Vas a partirme el alma Se me enchina hasta el cuerpo Nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo No podría soportarlo Ya no podemos seguir viviendo juntos Porque hace rato que se acabó el amor Ya no podemos seguir viviendo juntos Porque hace rato que se acabó el amor Tú no me quieres, tampoco yo te quiero Y nos estamos ultrajando los dos Y ya no quiero seguir con esta duda Más porque siempre te has burlado de mí Porque cuando andas con otro y yo con otra Nos ofendemos y siempre pasa así Porque cuando andas con otro y yo con otra Nos ofendemos y siempre pasa así Hablemos claro que aquí termina todo Muy bien sabemos que se acabó el amor Hablemos claro que aquí termina todo Muy bien sabemos que se acabó el amor Aunque tú quieras volver Aunque tú quieras volver pues ya ni modo Por eso vete que yo también me voy Y ya no quiero seguir con esta duda Más porque siempre te has burlado de mí Porque cuando andas con otro y yo con otra Nos ofendemos y siempre pasa así Porque cuando andas con otro y yo con otra Nos ofendemos y siempre pasa así Porque cuando andas con otro y yo con otra Y ya no quiero seguir con esta duda Más porque siempre te has burlado de mí Porque cuando andas con otro y yo con otra Nos ofendemos y siempre pasa así Porque cuando andas con otro y yo con otra Porque cuando andas con otro y yo con otra Nos ofendemos y siempre pasa así Porque cuando andas con otro y yo con otra Lo que usted no me dio me lo ha dado la otra Lo que usted me negó me llegó por montón El amor que pedí quedó en bolsillo roto Tú me negaste todo y mira lo que pasó Ya lo ves, me tiré el matrimonio Y ya te la jugué de verdad Fuiste mala, hay demasiado mala Pero en esta vida todo hay que aguantar Ya lo ves, me tiré el matrimonio Y ya te la jugué de verdad Fuiste mala, hay demasiado mala Pero en esta vida todo hay que aguantar Como fui, me tiré el matrimonio Lo que usted no me dio, me lo ha dado la otra Lo que usted me negó, me llegó por montón El amor que pedí, quedó en bolsillo roto Tú me negaste todo, y mira lo que pasó Ya lo ves, me tiré el matrimonio Y ya te la jugué de verdad Fuiste mala, hay demasiado mala Pero en esta vida, todo hay que aguantar Ya lo ves, me tiré el matrimonio Y ya te la jugué de verdad Fuiste mala, hay demasiado mala Pero en esta vida, todo hay que aguantar Para la dueña de mi corazón Con ella quiero decirle que la amo y que me perdone Tantos problemas entre los dos La falta de comunicación Quizás la falta de comprensión Fue lo que acabó con nuestro amor Tal vez mi genio lo pudo ser O mi arrogancia no me hizo ver Lo bueno que tenías para mí Porque tú eres muy buena mujer No, 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 no aguanto más La soledad me va a matar No, 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 no me hagas llorar Vuelve por Dios que te quiero amar No, 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 no aguanto más Perdóname no me hagas sufrir más María Batner y Nixon Aguilera Mis amigos que se quieren de verdad Fueron muchas noches de pasión Cambié muchas horas de dolor Perdóname si a mi corazón No le hice caso pues fue mi error Sé que en un tiempo te hice sufrir Hoy te prometo hacerte feliz Perdóname, sé que te fallé Pero sin ti no puedo vivir No, 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 no aguanto más La soledad me va a matar No, 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 no me hagas llorar Vuelve por Dios que te quiero amar No, 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 no aguanto más Perdóname, no me hagas sufrir más No, 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 no aguanto más La soledad me va a matar No, 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 no me hagas llorar Vuelve por Dios que te quiero amar No, 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 no aguanto más La soledad me va a matar No, 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 no me hagas llorar Vuelve por Dios que te quiero amar No, 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 no me hagas llorar No, 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 no